Empezamos a hacer cosas interesantes para comer, será lo buenísimo. Podemos empanizar, si queremos hablar del muro empanizado, también con la avena, ¿ok? Podemos ponerla en la licuadora, la licuamos, y en lugar de freírla, lo que podemos hacer nosotros es poner una sartén antiadherente, le bajas todo completamente la flama, súper bajita, y lo tapas, ¿ok? Y lo dejas ahí cinco minutos de un lado, lo volteas cinco minutos del otro lado. Lo puedes enriquecer, ponle un poquito de ajonjolí, a lo mejor semillas de calabaza, pero es algo que te lo vas a comer. Bien importante, ¿con qué lo acompañaríamos? Obviamente, con una ensalada, será lo mejor, ¿ok? Por ahí, si voy a comer una pechuga con una panizada, ¿y con qué la acompañaste? Con puré de papa, a lo mejor con pasta, ¿no? Papas a la francesa. Entonces, estamos cargando nuestra comida con más cereales todavía. Si vamos a comer un cereal saludable, en este caso la avena, ya lo llevas ahí a esta panizada, no requieres de más, ¿ok? Quieres a lo mejor esa parte como crujiente, no sé, unos bastones de zanahoria, de jícama o de pepino, algo que le dé frescura a tu comida, ¿ok? Si nosotros nos acostumbramos a todo esto, y aparte lo que ya les dijo ahorita Liz, ¿qué es lo que podemos hacer? Preparar un agua fresca, ¿ok? ¿De qué se te antoja? De lo que tú quieras. Ojo, pero bien importante. Esta Betty también nos habló del sustituto de azúcar. Ojo, podríamos utilizar algo si nos gustan las cosas dulces. Y ahorramos un montón de calorías en esa parte, ¿ok? Pero si a mí me gusta comer las cosas dulces, dos, tres cucharadas de azúcar, aparte me preparo, no sé, un agua fresca de horchata, por decir algo. Ya tenemos arroz y le estamos poniendo más cereal todavía. Entonces, nuestra comida va a ser muy, muy calórica. Entonces, ¿para preparar un agua fresca de limón con chía? Si quieres endulzarla, un sobrecito de sustituto, el que tú quieras. Si no lo quieres endulzar, también está bien, está perfecto. No sé, ahorita ya no está parada de mango, pero papaya, piña, sandía, todo esto ni siquiera necesita que lo endulcemos, ¿ok? Otro punto. No brincarnos ningún tiempo de comida. Y esa parte me encanta, porque todo hacemos, y para todo nos damos tiempo menos para comer. Y hay gente, bueno, yo me voy a bajar, lo veo mucho. Oye, ¿a qué hora se desayunas? No, pues yo junto la comida y el desayuno como a las 2 de la tarde, más o menos, ¿ok? ¿Y a qué horas fue tu última comida? No, pues como a las 9, 10 de la noche. ¿Y qué cenaste? Pues me fue a los tacos. Ok, sí. Es cosas bien cotidianas. Y lo que nosotros comemos, te puedes ir a los tacos y los comes, pero pues no comerte los 6, 7 tacos. A lo mejor ponerte la carne de 3, los pones ahí. Si tienes, no sé, salsa mexicana, rábano, cebolla, pónselos y te comes 2 o 3 tortillas únicamente. Estamos reduciendo un montón las cantidades que nosotros comemos o estamos acostumbrados a esto, ¿ok?